este vídeo que evitó el factor y para para subir porque bueno normalmente nosotros jugamos rainbow six nos posamos 5 90 la escuadra desde la común con la jugamos somos 4 enrique que le decimos el disco y bueno estábamos jugando en una partida y nos llamó mucho la atención por eso fue que descubrimos en este juego supongo que debe tener al menos otros dos más ya encontramos otra parte nos llamó la atención porque bueno en esta partida estábamos contra este equipo todos teníamos aquí estábamos todos muertos y quizá estaba él prácticamente en esta en esta ronda mató a cuatro de los de los cinco cuadrados que estábamos jugando pero nos llamó la atención en un aspecto en el que todos estábamos atentos obviamente ya estamos todos muertos y en esta ronda crisis pues el que estaba sobreviendo los cuatro que estábamos muertos y ya estábamos viendo en su cámara para poder pues ahora sí que tratar de entre paréntesis ayudarlo a sobrevivir en este pedazo que la verdad era bastante difícil porque los habían bajado ya todos vamos a ver el aquí está bajando al sótano la casa y curioso porque si se fijan ahorita él va a entrar está en la lavandería y va a entrar a la parte perdón está un piso arriba de la lavandería ahorita está entrando a la lavandería y y pues prácticamente no había nadie ahí sigue caminando y no se ve nada en la esquina nada sin embargo ahorita sale un captor que lo mata lo baja perdón y explota una 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 trampa para tontos ahorita este se va a ver la repetición pero no había ninguna trampa no se veía ninguna línea rosa nos damos la atención porque nadie la vio nadie vio esa trampa pero si nos puesto la parte igual eh fue difícil de la primera gana pero miren ahí está está en en slow motion pero dónde está la trampa no se ve ninguna línea ahí no se ve nada y sin embargo explota claro y él bueno baja a 4 mata a 3 y este lo baja seguramente lo iba a matar tal vez el quinto lo hubiera matado a él pero él perdimos por esa por esa trampa después tuvimos que podernos investigar si después de esa partida encontrábamos como el glitch pero bueno nos llamó la atención porque ellos ya lo estaban haciendo y si eso se extraño respecto a la cilindad voy a montar de cámara